Es una gran noticia que la planta de compostaje esté saturada, obviamente porque estamos haciendo un buen trabajo en lo que es la separación de orígenes, separando los húmedos por un lado y los secos por otro. Ya lo veníamos, esto ya se venía viendo, se viene trabajando ya desde hace un tiempo, en la parte de lo que es de infraestructura, o sea en la planta de compost ahí no hay más espacio para agrandarla para nada, para ningún lado. Entonces bueno, como esto es un trabajo artesanal que se viene haciendo, hay una gran cantidad de compost hecho, entonces bueno, optamos, se ha preparado un lugar en el mismo vertedero, donde ya lo vamos a empezar a trabajar de otra manera. Se van a hacer unos playones a corto plazo, donde vamos a empezar a depositar el húmedo ahí, y se lo vamos a tener en los dos lados. A medida que vayamos agrandando, vamos a ver si podemos, esto es todo artesanal lo que hacemos nosotros ahora, vamos a ver si lo empezamos a hacer ya un poquito más con alguna maquinaria, ya estuvimos viendo, porque bueno, la cantidad es mucha, y bueno, entonces nos demanda mucho personal, temas de higiene, entonces bueno, la idea es empezar a armar una planta en lo que es el vertedero. ¿Le sorprendió el hecho de que la planta de compostaje se vea saturada? No, era previsible, era previsible, porque bueno, o sea, vos imagínate que esta planta es de 20 años atrás, en un momento cuando comienza el plan, estuvo casi saturada, entonces nosotros 20 años después, volvemos a dar auge otra vez a este programa, y bueno, obviamente que la gente está mucho más informada, por las redes, y bueno, ha tomado mucha conciencia lo que es el tema del ambiente, lo que es el tema del residuo, y bueno, sí, sabíamos que en algún momento iba a pasar, por eso también empezamos a tomar medidas, de empezar a buscar otro lugar, ver, y bueno, hemos ubicado un lugar que está apto como para que nosotros empecemos a trabajar en ese lugar, así que bueno, ya estamos trabajando, limpiando con motorniveladoras, bueno, haciendo diversos trabajos, y bueno, y tener todo ahí un poquito más cerca. En cuanto al personal, ¿se va a trasladar gente de la planta de compost hacia el vertedero, o se va a trabajar con gente misma del vertedero? Mirá, el trabajo ahora en la planta de compostaje, o sea, se trabaja la misma gente del vertedero. Bueno, nosotros una vez por semana, tres veces por semana, está yendo personal a voltear o a regar cuando hay épocas de sequía que no llueve, a mover, a limpiar, o sea, van tres veces por semana. Este traslado que tenemos nosotros de 15 cuadras, que tenemos ahora 20 cuadras, bueno, en algún futuro lo van a tener en el mismo predio, o sea, que entonces no vamos a tener ese inconveniente, el trabajo se hace con gente del vertedero, la cinta reciclada, los mismos chicos, así que bueno, vamos a tener también un alivio por ahí, y si nosotros en un futuro podemos incorporar alguna máquina que nos ayude al volteo de lo húmedo, sería fantástico, porque eso nos aliviaría mucho, mucho el trabajo, y bueno, y nosotros con esa misma gente podemos dedicarla a otras tareas dentro de lo que es el reciclado también, porque esta es toda gente del reciclado. Ahora hace seis meses que largamos el plan, a fin de mes estamos haciendo una encuesta que es muy minuciosa, cuadra por cuadra, con número de hogar, donde se paran y donde no, cómo se paran y cómo no. Hemos sacado tres personas que los días de los lunes, miércoles y viernes salen a hacer este relevamiento. Los últimos números que tenemos de húmedo son 15.000 a 20.000 kilos por mes, o sea que hemos superado muchísimo lo que estábamos haciendo mensual, que en ese momento cuando arrancamos eran 3.500 kilos. Yo creo que ahora vienen algunas estrategias de parte nuestra, como para ese porcentaje de la población que no está separando, ver si nosotros podemos captarlos, como para que empiecen a separar. Y bueno, la misma gente que uno habla con la gente, te dice, antes yo me hacía mucho libra con el tachito y esto es mucho más fácil, lo separo, seguimos, hay algunos inconvenientes que se siguen perdiendo algunos tachitos, pero son los mínimos, y bueno, y con este relevamiento nos van a dar unos números muy buenos y exactos y ver por dónde tenemos que enfocarnos a trabajar, donde tenemos puntos bajos en la ciudad, pero en realidad está todo bastante parejo. Pero al momento satisfecho. Muy satisfecho. Igualmente nosotros, particularmente con el equipo de Separemos que estamos, estamos convencidos de que tenemos que seguir sumando alternativas, yo creo que el número se va a seguir ampliando, nosotros vamos mejorando también lo que es el servicio de la recolección, porque eso también a la gente, por ahí a veces le afecta, pasan una vez y no se lo llevan, entonces vamos mejorando distintas cuestiones, y bueno, yo creo que sí, que esto se instaló acá en Marcos Juárez para no parar, y bueno, la idea es que más allá de quien esté gobernando, tiene que seguir, porque creo que es un bien para la comunidad y se ven los resultados, así que muy muy contento y muy satisfecho.